Tú y yo que sé que pasamos Estamos hechos de la misma madera Tú y yo que sé que estamos hechos De la misma madera Creo que es hora De que nos juntamos en el río Y lleguemos tan lejos como de nuestro nena Tú y yo que sé que estamos hechos De la misma madera Tú y yo que sé que estamos hechos De la misma madera Tú y yo sentados Te esperamos a ambas orillas Si la vida nos abre una alija Para poder mirarnos encantados De habernos enredado y elegido De habernos enredado y elegido Tú y yo que sé que estamos hechos No, 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 no Gracias.